...ciudad, estábamos a la expectativa de si se daba o no el resultado en la noche de anoche, que finalmente no fue y fue en el día de hoy, de un hisopado. Finalmente fueron dos, uno en Carmen de Areco y otro en Salto. El de Salto dio positivo, hace un rato nada más. Bueno, tenemos comunicación con los dos intendentes, esto que te anticipamos ayer y que hoy se confirma es gravísimo. Tenemos a los dos intendentes en comunicación por cuestiones de la tecnología, uno está por teléfono y el otro por Zoom, en estas modalidades virtuales de la modernidad. Bueno, presentalo. Ahí estamos, estamos con el intendente de la ciudad de Carmen de Areco, que nos está viendo a través de Zoom, seguramente. ¿Cómo le va, intendente? Buenas noches, gracias por atendernos. Señor Iván Villagrán. Iván Villagrán, exactamente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches a ustedes, ¿cómo están? Buenas noches, obviamente, a todos los televidentes que siguen la programación, muy interesante todos los datos que tira UTIM todos los días. Gracias, gracias, Iván. Iván, yo en este caso tengo que decir que ustedes afortunadamente tuvieron la noticia durante la noche de hoy que el caso que tenían también de la misma empresa alimenticia, de la cual vamos a hablar en un ratito, y que sí dio positivo en Salto, finalmente dio negativo. El de Carmen de Areco dio negativo. Exactamente. Carmen de Areco tiene aproximadamente 26 trabajadores en la Bagley, que le llamamos de Salto, y bueno, habíamos hisopado a uno, que dio negativo el resultado, gracias a Dios, y también nos enteramos prácticamente en el mismo momento que una persona, un trabajador de la localidad de Salto, de la ciudad de Salto, le dio positivo. Ahí debe estar el compañero Ricardo Alessandro, que también está dejando todo, digamos, en esta batalla contra el coronavirus, que estamos llevando adelante todos los intendentes, junto al gobernador Axel Kicillof, y a nuestro presidente Alberto Fernández, en cada uno de los municipios. Carmen de Areco, hasta ahora, es un municipio que tiene dos casos positivos, que es un caso de un contacto estrecho con un trabajador de Granja Tres Arroyos, de Capitán Sarmiento, que es una localidad que tenemos, la ciudad que tenemos al lado. Por eso lo tenemos controlado, digamos, está en cuarentena, está aislado, cumpliendo con la cuarentena obligatoria. Claro, que de todas maneras, digo, intendente, es donde comenzó toda esta historia que nosotros contábamos anoche, en Capitán Sarmiento, y que hoy tiene a la ciudad de Salto con el primer positivo, después de aquel positivo que había venido desde el extranjero, y que afortunadamente se recuperó, estuvo aislado, no hubo ningún inconveniente, y 83 días después es un volver a empezar. La pregunta para el intendente Ricardo Alessandro, que ya está en línea, es, ¿quién se hace cargo? Alessandro, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué decir, Lorena? Aquí estamos con Agustín. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Agustín, Agustín. Agustín Tateri, y estamos, ¿quién se hace cargo? Y nosotros estamos en este momento bastante conmocionados y bastante angustiados. Realmente, ¿cómo vino este contagio? Yo no lo puedo decir, ni puedo tampoco decir que se contagió en Bagri. Lo que sí, darle al pueblo de Salto la tranquilidad, que nosotros vamos a empezar de nuevo, porque ahora es un empezar de nuevo, y a seguir trabajando. Lo que sí me preocupa también, la poca predisposición que ha tenido esta empresa con el pueblo de Salto, y fundamentalmente su figura más exponente, que es el señor Ufer, el jefe de recursos humanos de Bagri, que cree que está manejando una fábrica de tornillos o de tuercas, pero que está manejando seres humanos. Y realmente, nunca ha estado a la altura de las circunstancias, cuando se le pidió a esta fábrica, la solidaridad que pararan conjuntamente con todas las otras empresas de Salto, que solidariamente, vuelvo a repetir, que pararon para que nosotros pudiéramos evaluar en alguna situación difícil, y Bagri no quiso parar. Pero bueno, acá está la situación en este momento, a empezar de nuevo, muy triste, Lorena, muy triste, porque se había trabajado muy mucho, muy mucho, Iván lo sabe, Iván trabajó igual, y decirle a la tele que nosotros lo vemos y que sus figuras, junto con la tuya, son importantes, y son esclarecedoras, pero con la tranquilidad de que mañana volvemos a comenzar, volvemos a comenzar, no nos queda ninguna otra posibilidad. Claro. Y ahora una pregunta, Intendente, ahora, ¿cómo es que sigue esto en materia, digo, trabajadores de esa fábrica, van a ser hisopados, se van a hacer más análisis, ¿cómo siguen mañana directamente? Mira, eso está que en este momento está la fábrica parada, hay paro en la fábrica, no ha entrado la gente a trabajar, y está nuestra directora del hospital, conjuntamente con nuestro infectólogo, charlando con las autoridades de la fábrica, con los dirigentes de la fábrica. Nosotros, yo no te puedo decir cómo empieza a trabajar, supongo que habrá más hisopados, que habrá gente en cuarentena, pero como esto es muy nuevo, esto fue, yo creo que la llamé a Lorena para avisarle del resultado positivo alrededor de las 8 de la noche, 7 y media, 8 de la noche, que me conmocionó, de ahí para adelante empezamos a trabajar, entrar a aislar gente, íbamos a seguir trabajando toda la noche, es decir que mañana o pasado, te diré cómo sigue esto. Lo que sí que estamos muy tristes, muy tristes, es un balde de agua fría para este pueblo, que yo le pido la tranquilidad necesaria, le pido la tranquilidad necesaria, que nosotros estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos. Yo me operé hace 30 o 40 días de un cuagno en la cabeza y tuve 10 días de descanso y seguí trabajando para que todo funcionara de la mejor manera posible. Bueno, hay gente que uno quiere, queremos que el pueblo funcione de la mejor manera posible, otros dirigentes que no quieren, todos los dirigentes y todos los empresarios de las distintas fábricas apoyaron a este intendente y a este pueblo para hacer el descanso necesario para ver si había más casos o no cuando sucedió el caso de Capitán Sarmiento. La única que evidentemente no paró fue Bagley, no digo que se hayan contagiado bajo ningún punto de vista en esta planta, pero sí digo que la solidaridad de esta empresa, sobre todo del señor Ufer, que es el jefe de recursos humanos, poco apoyo nos ha dado y bueno, estamos en la situación que estamos en este momento. Agustín, vos sabés que en Salto, y esto es una decisión que tomó el intendente Alessandro, está cerrado prácticamente todos los ingresos, salvo uno, excepcionalmente hay uno y es por donde todo el mundo entra y sale cuando tiene que ingresar a trabajar, como es el caso de muchos de los trabajadores. Me gustaría preguntarle al intendente Villagrán si también hizo lo propio, ¿no?, con el tema fronteras, que es muy complicado. Sí, Carmen Dareco particularmente tiene muchos ingresos a la ciudad, recordemos que estamos cruzados por la Ruta Nacional Nº 7 y por la Ruta Provincial Nº 51 y nos une con Capitán Sarmiento la Ruta Provincial 38 y con San Antonio Dareco la Provincial 31. Digo, tenemos muchos ingresos, lo que hicimos fue limitar los ingresos dejando cuatro ingresos a la ciudad controlados las 24 horas con personal de defensa civil, de seguridad, que toma la temperatura, desinfecta los vehículos, a las personas y también pide los permisos correspondientes a quienes circulan. Eso nos da una garantía, una tranquilidad a toda la población porque... ...